y es que un accidente carretero en Arteaga, Coahuila, dejó como saldo cuatro mujeres fallecidas, una de ellas originaria de Nuevo León. Una persona más es reportada en estado grave, pero mi compañero Ángel Medellín tiene todo el reporte. Adelante, Ángel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Brenda. Bien lo comenta. Son cuatro mujeres que pierden la vida en este fatal accidente carretero y una más que resulta gravemente lesionada justamente en este sitio. Es la carretera 57 Matehuala, a la altura del lugar conocido como Los Zorros, en el kilómetro 226. Presuntamente las causas se derivaron por el pavimento mojado y el exceso de velocidad con el que transitaba el trailero. El chofer de las unidades no pudo frenar y se estrelló contra la camioneta en la que viajaban estas cinco mujeres quedando atrapadas en el vehículo. Hasta este sitio llegan elementos de bomberos y protección civil de Arteaga, Coahuila, rescatan a la sobreviviente y la trasladaron a un hospital de Saltillo, en donde su estado de salud es reportado como grave. Las mujeres pertenecían a un grupo religioso católico y se encontraban hospedadas en la casa de retiros del paraje conocido como Puerto Flores, ubicado en la entrada de San Antonio de las Alazanas. Presuntamente estas mujeres se dirigían hacia el Museo del Desierto. Sin embargo, bueno, pues se deriva este percance vehicular. El trailero pierde el control de su unidad de carga pesada debido a las condiciones del pavimento resbaladizo y posteriormente, bueno, pues se deriva este accidente vehicular en el que lamentablemente cuatro mujeres pierden la vida y una más se encuentra gravemente, gravemente herida en el hospital de la ciudad de Saltillo. Te repito, una mujer originaria de aquí, del estado de Nuevo León, principalmente, precisamente de la ciudad de Monterrey. Ella, bueno, pues lamentablemente pierde la vida, sin embargo, bueno, pues ya hace unos momentos se emitió un comunicado por parte de la arquidiócesis y lamentando esta información que trasciende en el vecino estado de Coahuila. Brenda.